Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terrapleo. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tener. Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y al orejo la voz del abandonador. Barrio de tanto luna y misterio, calles lejanas como estarán. Y estos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, ¿dónde andará? Barrio de tanto que fue de aquella, Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro, pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Barrio de tanto luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos, allá en la esquina y el codillo llenando el almacén. Y el dramón de la pálida vecina, que ya nunca salió a mirar en TV. Así evocó tus noches, barrio de tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna, chapaleando sobre el fango, y al orejo la voz del abandonador. Barrio de tanto luna y misterio, calles lejanas como estarán. ¡Viegos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, ¿dónde andará? Barrio de tanto que fue de aquella, Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro, pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Barrio de tanto luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.